Nuestro invitado hoy a la sección protagonista en cámaras, el presidente de la corporación, el doctor Germán Blanco, presidente, bienvenido a nuestra sección y a usted le corresponde un año bastante complejo. Tuvimos pandemia, estamos enfrentando un paro nacional, sin embargo, tenemos también muy buenos resultados. ¿Cuál es el balance que usted le deja a los colombianos durante este año de presidencia? Bueno, Mabel, a ti cordial saludo, a los amables televidentes también. Efectivamente, un año muy difícil, con contingencias universales y nacionales que no estaban en la agenda de nadie y que permitían innovar y traer a colación una serie de disciplinas que permitieran trabajar, trabajar en equipo y obtener muy buenos resultados. Una muy buena mesa directiva, un muy buen personal de apoyo y una disciplina connotada que nos permite hoy entregar los mejores resultados. Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave que es innovar y usted evidentemente innovó creando las plenarias temáticas para lograr más celeridad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, simplemente hicimos uso de las necesidades que se observan permanentemente en la discusión de proyectos y los llevamos de manera temática a sesiones exclusivas anuales. El tema de niñez, por ejemplo, el tema de mujer y de género, el tema ambiental, el tema animal, el tema campesino, el tema étnico, el tema deportivo. Doctor Germán, usted se caracterizó muchísimo por la disciplina que impuso y logró, por ejemplo, que los días martes, miércoles y jueves existieran las sesiones de plenaria. ¿Usted cómo hizo para ponerle orden a la casa? Bueno, es un tema de formación. Sí. Yo creo que hay una formación muy importante desde muy niño en familia, académica, social, pero también había un reclamo y un señalamiento permanente a que el Congreso de la República y la Cámara sesionaba solamente martes y miércoles. Yo opté por institucionalizar los jueves también como días de sesión para la evaluación de proyectos. La verdad es que tuve una respuesta muy positiva de todos los compañeros y yo siento que las mesas directivas que vengan no se van a poder bajar de ahí. Tienen que sesionar necesariamente martes y jueves en proyectos y los miércoles que tenemos televisión en directo, que siga siendo un día de debates de control político. Y en los debates de control político también innovamos, única y exclusivamente a través de los partidos políticos. No por la proposición de un parlamentario en particular, sino por el aval de su partido para que el debate de control político se hiciera a través de un partido. Logramos hacer 12 debates de control político, que es una cifra demasiado importante. ¿Usted cómo logró, presidente, el equilibrio para que también los partidos y movimientos que apoyan al gobierno se pudieran expresar? Bueno, créame que no es difícil. Cuando uno observa que dirigir una corporación se puede hacer entre iguales, generando las mismas garantías para todos, es fácil llegar a los acuerdos, a los consensos, a la concertación, a la conciliación. Y eso se hizo siempre validando la presencia de voceros por partidos. Los partidos de oposición también tienen voceros. Tienen unas bancadas bien interesantes, ávidas también de participar. Es cuestión de respetar la presencia de ellos y generarles igualdad de oportunidades. Lo hicimos durante todo el año y ustedes ya saben cuáles son los resultados positivos. De todo ese abanico de proyectos que se aprobaron de leyes, ¿cuál sería el top 5 para usted? ¿Cómo no pensar que la cadena perpetua se venía esperando y buscando hace tantos años? Y que se logra la aprobación, esperemos los controles de constitucionalidad, pero respondió el Congreso al querer y a la voluntad popular. ¿Cómo no pensar en la ley de turismo, en la reforma al Código Electoral Colombiano que no se hacía desde hacía 34 años y que permite, por ejemplo, la paridad en las listas a las corporaciones de elección popular, o sea, más participación en el tema de las mujeres, el trabajo en casa. Qué importante norma que en medio de la contingencia de la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad, pues ya genera una obligatoriedad de la norma para que se pueda trabajar en casa. Y esto ayuda inclusive en los núcleos familiares y bastante. El Código Disciplinario, la reforma a la administración de justicia, el PAEF. O sea, hay un cúmulo de proyectos muy grandes, la transición energética, que permiten pensar que le hemos cumplido a los colombianos con importantes normas que no son solamente de carácter aritmético, sino que su contenido tiene mucho que ver con el bienestar de la población en los distintos sectores. Presidente, ya para terminar de manera muy rápida, el país sigue afrontando el COVID-19, estamos en el tercer pico y las cifras pues no son las mejores. Sin embargo, usted ha impartido la orden de que se va a volver a la presencialidad a partir del próximo mes. ¿Bajo qué criterios tomó usted esta decisión? Lo que queremos hacer es una elección de mesa directiva el 20 de julio presencial, con los protocolos debidos, pero para eso nos estamos preparando. Hoy tenemos ya el listado completo de quiénes están y quiénes no están vacunados. Y estamos a través de Presidencia de la República y el Ministerio de Salud propiciando la vacunación de quienes no lo están, no solamente los parlamentarios, sino los que nos ayudan en la parte operativa de las distintas sesiones. Bueno, doctor Germán Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y felicitaciones por su gran gestión. No, a ustedes y a los colombianos hemos cumplido con responsabilidad. Dirigir y orientar una plenaria no es difícil si se hace con disciplina y además porque tuvimos el beneplácito de todos y cada uno de los representantes a la Cámara que muy juiciosamente acudieron a las sesiones, unos presenciales, otros virtuales, pero que también fueron muy propositivos y dinámicos en un año legislativo que bate todos los récords de las décadas anteriores. Continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes.